Música Acumulando victorias y más que nada hoy en su tierra en el Autódromo Ciudad de San Rafael pudo festejar ante toda su gente, felicitaciones Bueno, muchas gracias Laura, sí, la verdad que contento porque bueno, pudimos sumar 30 puntos importantísimos y bueno, festejar con todos los amigos que nos han venido a ver Le decía a tus colegas recién, una carrera que terminó atípica con autos de seguridad por delante de ustedes, ¿muy complicada? Sí, sí, la verdad que una lástima porque se llenó la pista de mucho aceite salió muchas vueltas el auto de seguridad ha sido lindo terminar con velocidad, pero bueno, se estaba dando un lindo espectáculo para la gente así que bueno, salió un fin de semana excelente para nosotros Pero mientras avanzaban con velocidad en pista, ¿no fue fácil tener a tus espaldas a Miguel Olivera? No, ni a Miguel ni a Juan, la verdad que bueno, venían muy ligero en los derechos así que bueno, habría que abrirle las puertas al Ford Bueno, ¿y cómo analizaste esas vueltas cuando las tenías a tus colegas tan cerca tuyo? Intenté no cometer ningún error, la verdad que venían todos muy pegados y apenas perdiera la línea iba a ser superado por varios autos así que bueno, tranquilo y salió bien ¿Un circuito que permitió que la categoría estuviera muy pareja este fin de semana? Sí, 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 la verdad que han estado creo que todos los autos en menos de medio segundo así que estaba para cualquiera, había que hacer lo más importante, una buena clasificación y bueno, salió así ¿Queda una fecha, doble? ¿A pensarla matemáticamente o vas a salir a ganar? No, no, se quedan 60 puntos en juego todavía que bueno, siempre vamos a correr para ganar así que vamos a ir a eso ¿No hay nada que se interponga porque vas a salir a pelear por el 1 este año? Esperemos, esperemos que se pueda traer el 1 para San Rafael ¿Con quién vas a disfrutar este triunfo? Con todos los amigos y mi familia Muchísimas gracias por la nota Gracias Laura ¡Suscríbete!